Es que esta es una canción que se te da Que se llama y que te buscan todas partes Que un buen tomar de pilla nadie es padre Ay, 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 ¿dónde vas, gitana mía? Es esta canción que se te da Que te llaman y que te buscan todas partes Pero donde vale pilla nadie es padre Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Y voy en tus caminos, ganas tu destino Vives el amor, no vas de ahí, mi amor No vas de ahí, mi amor No vas de ahí, mi amor Dale, dale, dale No vas de ahí, mi amor Dale, dale, dale Aplausos Aplausos Aplausos